¡Hola! ¿Qué tal? En este videotutorial voy a hablaros un poquito sobre las baterías y es que la batería es uno de los componentes más importantes que encontramos en un ordenador portátil. Ya sabéis que la tenéis de diferente potencia, las encontráis con más o menos celdas y entonces dependiendo un poquito del uso que estemos dando al ordenador ya que lógicamente no es lo mismo estar jugando con el portátil que requiere bastante procesador, bastante memoria, al final todos los recursos del ordenador que por ejemplo estar escribiendo una carta en Word. Lógicamente el ordenador no consume tanto y la batería siempre va a durar un poquito más. Comentaros que a partir de Windows 8, es decir en Windows 8, 8.1 y Windows 10 tenemos un monitor de estado. Este monitor de estado se encarga de visualizar en todo momento la batería, cómo está de carga, cuánto tiempo le queda para suspenderse y aparte para que nosotros podamos generar un informe y acceder a esta información. Os voy a explicar cómo de una manera muy sencilla podemos generar el informe y luego comentaros un poquito los resultados que podemos ver. El comando que vamos a usar es este, powercfg y luego espacio barra, battery report. Lo copiamos, nos vamos a una ventana de símbolo de sistema, tecleando CMD y lo ejecutamos con botón derecho y ejecutar como administrador. Es muy importante hacer esta parte bien, aunque seáis administradores no lo ejecutéis con el botón izquierdo porque si no os va a decir que no tenéis permisos. Siempre con botón derecho y ejecutar como administrador. Ahora hacemos clic con el botón derecho, automáticamente se pega lo que acabamos de copiar. Le doy al intro y aquí me dice que ya se ha generado un informe de duración de batería. Vale, que lo tenemos en C2.WindowsSystem32BatteryReport. Vale, pues nos vamos a donde nos dice C2.WindowsSystem32BatteryReport. Vale, en principio es una página HTML, o sea que se os va a abrir con el navegador que tengáis predeterminado. Yo en este caso tengo Google Chrome, si hago doble clic se abre con Google Chrome. No me preguntéis por qué, pero al hacer doble clic creo que es por la ubicación en la que está, falla y debe de ser por un tema de permisos. Entonces simplemente para solucionarlo lo moveis por ejemplo aquí al escritorio o lo podéis mover a mis documentos, donde queráis. Y desde ahí lo vais a abrir sin ningún problema. De hecho ahora veréis como haciendo doble clic. Vale, aquí tenemos nuestro informe. Nuestro informe. Voy a aprovechar que tengo Google Chrome para traducirlo con botón derecho y traducir al español. Así lo entendéis todos mejor. Y bueno, ahora voy a explicaros un poquito qué es lo que vemos aquí. Por un lado nos dice el nombre de mi ordenador. En este caso yo le he puesto portátil simplemente. Nos dice el modelo. Es un ordenador portátil Asus. El modelo U30JC. Aquí vemos la versión de la BIOS que tenemos instalada actualmente. Y el informe cuando se ha generado. Esto quiere decir que lo hemos generado hace un minutillo. Vale. ¿Qué más nos encontramos? Aquí tenemos la batería. Es decir, nosotros si quisiéramos comprar una batería para este ordenador portátil, pues tenemos dos opciones. Nos vamos a Google o a una tienda y buscamos batería Asus U30JC. Sería mi caso. Podemos teclear esto o si no, podemos buscar el modelo de la batería. Y lo mismo, sustituir el modelo de nuestro ordenador por el modelo de nuestra batería. Y también encontraríamos una batería exactamente igual para el ordenador y totalmente clavada. Ya veis que es de 4400 mAh, que es la que corresponde a la mía. ¿Qué más tenemos? Pues que fue diseñada para tener una capacidad total de 48 MW por hora. Pero que en realidad la carga que tiene es de 39. Es decir, pues se supone que cuando diseñan la batería, pues esta es diseñada para tener un máximo de 48. 48 y podría tener 48 o podría tener menos. En este caso, la mía tiene 39. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Ya veis, el estado de consumo en los últimos tres días. Aquí nos dice, pues más o menos un historial de cuando hemos encendido el equipo en los últimos tres días. Aquí tenemos la hora, si estaba activo, si estaba suspendido y luego pues la batería, en qué porcentaje estaba y aquí en la potencia o la capacidad restante. Si bajamos un poquito para abajo, tenemos una gráfica. Esta gráfica, como no hemos tenido el ordenador encendido durante tres días de seguido y esto nos marca pues las horas durante esos tres días, sale una gráfica bastante extraña. Ya veis que tenéis aquí una raya hacia abajo, aquí otra y aquí otra. Eso es porque la batería baja. Si yo tuviera el ordenador tres días seguidos encendido y cuando baja le enchufara el cargador, pues tendría un gráfico más o menos así, bajando, subiendo, bajando, subiendo aproximadamente. Y aquí tenéis lo mismo, pero simplemente con datos. La gráfica, pero con datos. Vale, aquí un poquito más abajo tenemos un historial de uso. Esto que nos muestra, pues desde que hemos instalado el sistema operativo hasta ahora. Yo en mi caso lo instalé el 22 de diciembre de 2015, ofocando cuando se actualizó a un nuevo Windows 10 o una nueva versión. Y aquí tenemos, pues bueno, el tiempo que ha estado activa, la batería, los diferentes días y el tiempo que ha estado activo con la corriente alterna. Ahí podéis ver la cantidad de horas. Vale, si seguimos bajando un poquito más abajo tenemos el historial de carga. Esto es lo mismo, pero en vez de con tiempos, pues con potencia. Aquí nos dice, pues que actualmente, que ha sido diseñada para 46 MW por hora. Y luego podemos ver las diferentes potencias en las que está actualmente. Entonces de esta manera, pues podéis tener una estimación. O decir, pues si mi batería está hecha para 48, pero voy viendo que va bajando. Que baja 39, 35, 34, 25. Pues entonces podéis saber si vuestra batería está en un estado bueno. O si está en un estado bastante malo. Y quizás os conviene, pues comprar otra batería o cambiarla. Y bueno, aquí en la última tabla, pues tenéis la duración aproximada de la batería en base a, pues eso, las últimas fechas. Lo mismo, desde que instalaste ese sistema operativo, el tiempo que ha estado funcionando. Y luego, pues aquí nos marca el total. El total de horas. Bueno, pues en principio eso es todo. Luego comentaros que las baterías, aunque a mucha gente pues le asusta o no las cambia porque cree que es complicado o que es muy caro. Comentaros que es muy sencillo. O sea, si yo por ejemplo, ahora mismo me interesar a comprar una batería para mi ordenador portátil. Pues simplemente con teclear, por ejemplo, Asus U30JC, que es mi modelo. Por ejemplo, irme a eBay, por decir algo. Vamos a teclear. Batería, lógicamente. Vale, aquí por ejemplo tenemos una. Vamos a ordenarlo. Precio más bajo primero. Y bueno, aquí tenemos diferentes. Comentaros también que es importante primero buscar la información de vuestra batería. Os vendrá en la parte trasera y ahí os viene la potencia. ¿Por qué? Porque por ejemplo esta es de 2200. Esta también es de 2200. Pero la original mía ya habéis visto que es de 4400. Entonces sería esta. Si os vais a otra, pues bueno, quizás es más pequeñita. Pero al final va a durar menos. Y lo mismo ocurre si os vais a superiores. Hay fabricantes que fabrican la batería exacta, la vuestra, de 4400. Pero también dan opción de comprar, por ejemplo, una de 8800 o de 12000. Estas baterías al final no son mágicas. Cuanto más capacidad, más tamaño. Entonces pues os encontráis con que habéis comprado una batería más grande. La colocáis y sobresale del portátil hacia afuera. Dependiendo de vuestros gustos, pues bueno, hay gente que no le importa tener una batería mucho más grande. Aunque sobresalga, pero también va a aumentar el peso del portátil. Entonces mucha gente, pues es mejor coger la que sea la vuestra, original de vuestro portátil. Y yo pues os recomiendo páginas o sitios donde comprar. En eBay es un buen sitio. Podéis ver un poquito las opiniones de la gente. Ver que la batería venga desde España. Podéis ver el plazo. Vais aquí a envíos y pagos. Y aquí vemos pues que el tiempo es echar simplemente esto un vistazo. Aquí por ejemplo me dice que está en Alcira, España. Que envía a todo el mundo. Os pone más o menos cuánto tiempo tarda. Ya veis que se envía para el 23 de febrero. Y bueno, podéis leer un poquito las opiniones. Y en principio no vais a tener nunca ningún problema. ¿Por qué os comento esto? Pues porque seguramente si vais al fabricante. Esta batería que estáis viendo aquí. Que me puede salir por 29 más 5 o 6 euros de portes. Unos 35 euros. Seguramente si vais al fabricante no os cueste 50 euros. Sino que os cueste 100. O sea, tres veces más tranquilamente. Entonces pues bueno. Es interesante echar un vistazo a internet. Porque ya sabéis que este tipo de electrónica se puede encontrar bastante más barata. Bueno pues nada, eso es todo. Os animo a que generéis el informe. Recordaros que solo funciona en Windows 8, 8.1 y 10. Y si tenéis dudas con cualquier cosa. Lo planteáis en los comentarios. Y os responderé yo o cualquiera de los suscriptores. Un saludito. Agustín.